El amor para ti es un juego Que ya no se usa Es mostrar el paisaje a un ciego Es ruleta rusa Es girar y girar y girar y girar Y no saber mañana con quien despertar Es casi tocar el cielo Y resbalar hasta el suelo Na, 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 na Y resbalar hasta el suelo El amor para ti es un sueño Pesado y confuso Es un instante robado a tu piel Que termina en abuso Es girar y girar y girar y girar Sin saber en que cama vas a terminar Es cada noche un estreno Perfume, fuego y veneno Na, 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 na Ruleta rusa Ruleta rusa Na, 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 na Pragila es rusa Mule Tarusa 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 Oh, nananana, 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 luleta lusa Oh, nananana, 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 fácil es lusa